Muchas gracias. Mi nombre es Miguel Becker, diputado de la Araucanía, distrito 23, 16 comunas también, vivo en Temuco, fui alcalde 12 años en la ciudad capital de la región de la Araucanía. Agradecer la visita de la ministra, sin duda, a nuestra Araucanía, pero pedirle que se reúna especialmente con las víctimas, especialmente con aquellos que hemos estado sufriendo durante 20 años el acoso de delincuentes terroristas que han echado a perder la vida en la Araucanía. Y por eso, tal como lo decía el presidente Chaguán, en que nosotros tenemos una votación que lideró el señor gobernador, que él a través de esta votación se determinó que la mayoría, el más de un 80% de la ciudadanía de la región, quiere la paz y quiere que el terrorismo y la delincuencia se terminen. Hay que separar claramente, y en este aspecto especialmente para la gente que no es de la Araucanía, somos un millón de habitantes de la Araucanía, alrededor de 300.000 se manifiestan como parte de los pueblos originarios. Pero hay que separar también lo que es el terrorismo, la delincuencia de nuestros pueblos originarios, con los cuales conozco hace más de 60 años viviendo en nuestra Araucanía. Y en ese sentido, creo que lo que se debe combatir es a los delincuentes, cobardes, que están permanentemente asediando a la gente, haciendo chantaje, quemando casas, quemando adultos mayores, prácticamente indefensos. Y en ese sentido, creo que tenemos que hacer todos un esfuerzo por terminar con esto y poder salir adelante con nuestra región de Araucanía. Y también las provincias de Araucanía, que están en esta situación. Y también decirle a la ministra que la región de Araucanía no se llama Hualmapu, se llama región de Araucanía. Y así estamos orgullosos de nominarla y no queremos que nos cambien el nombre sin que nosotros, por lo menos, tengamos oportunidad de participar, si así lo estiman en algún momento determinado. Así que ese es mi llamado. ¿En cuanto al estado de excepción constitucional, ¿qué esperan ustedes como diputados? Yo espero que el estado de excepción constitucional se mantenga para poder permitir que la vida siga su curso normal y el desarrollo de nuestra región no continúe deteriorándose. Las inversiones están yendo, la gente tiene temor, no se puede trabajar adecuadamente y en ese sentido creo que tenemos que mantener el estado de excepción constitucional. Nadie quiere que el ejército esté en la región, pero sí lo que queremos es tener paz y tranquilidad. Y para eso es que yo creo que una de las medidas es esta. Ahora bien, si los delincuentes terroristas dejan las armas, se puede dejar el estado de excepción constitucional y poder sin duda conversar y dialogar con todos quienes así lo hagan. Pero no se puede dialogar teniendo apuntado una escopeta o un fusil a la cabeza de las personas que están negociando. Senador, el senador, el senador...